Y así se zapatea el rincón de tu patadillo Y así se zapatea el rincón de tu patadillo Y así se zapatea el rincón de tu patadillo Y así se zapatea el rincón de tu patadillo Y así se zapatea el rincón de tu patadillo Y así se zapatea el rincón de tu patadillo Rincón de tu patadillo Rincón de tu patadillo Con mi pistola en el cinto voy caminando hasta llegar Rincón de tu patadillo Y así se zapatea el rincón de tu patadillo 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 ¡Aplausos a su familia bonita!